Música Hola, buenas mañanas, tardes y noches aquí Sino y comentando Y bueno, os venía a decir un poco Como ya os he dicho, este sábado iba a subir la guía de utilidades Que es lo que estáis viendo Y si lo estáis viendo domingo, perdón, es que no he podido subirlo Pero posiblemente lo estáis viendo hoy sábado Aunque sea con mala calidad Bueno, pues hoy en la guía de utilidades os voy a enseñar Cómo hacer esto Bien Tal cual, luego recogéis todo lo que os haya caído y tal cual Bien, si queréis aprender a hacer esto, seguid viendo el vídeo Adiós Hola, pues aquí seguimos y vamos a empezar Bien, lo que tenéis que hacer primero es una base O la base de lo que vayáis a hacer Yo la voy a hacer pequeñita Simplemente quería que vierais cómo es O por lo menos el proceso, cómo funciona Ya habréis visto que lo he hecho con A ver, como pistones pegajosos En inglés no sé cómo se diría Ya os he dicho que mi inglés es muy pachanguero Y vamos a leer Vamos a ello, oye Bien Yo estoy terminando Bueno, estoy empezando a hacer lo que es Toda la estructura Por decirlo de alguna manera Así es así Creo que me ha pasado Sí, me ha pasado Y después de haber hecho esto Tenéis que cavar uno para abajo Para que cuando le deis a los pistones Podréis pasar por debajo Y coger lo que os haya caído Oye Si no, sería un problemilla Bien, hecho esto Ahora vamos a pasar a colocar los pistones Que los tengo aquí Colocar primero los pistones Y que miren hacia abajo Es decir, que lo verde Lo que estáis viendo, verde o marrón Que mire hacia abajo Porque si no los pistones van a ir a otro lado Y no nos va a molar nada No va a servir para nada Bien, lo siguiente que necesitamos O que queremos Es que los pistones todos se activen Pero ¿qué problema encontramos? Si hacemos esto así En ninguno de los dos se va a juntar Para eso existen Los Esto de aquí Tal cual lo ponéis Y ya funcionaría Bien Voy a ver si me las apaño Vamos a Vamos a seguir haciendo Lo que es la estructura Y tal Vamos a ver por aquí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Voy a colocar ya lo que es El melón o la sandía No sé exactamente qué es Tendría que cavar uno más para abajo Ahora que me di cuenta Voy a cavar uno más para abajo Y ahora una salida Ya está Y ahora por aquí igual Otro Y otro Ya no Ya podría salir Sí, ya podría salir Sin ningún problema No pasa nada Si debajo no tenéis nada Es decir Cuando toques los pistones La sandía la va a aplastar Y bueno pues Podréis recogerla tal cual Hecho esto Creo que Lo voy a hacer bastante sencillo Es decir Luego vosotros Si queréis hacerlo en plan A lo grande Pues O a lo bestia Como lo queráis decir Pues allá vosotros Yo simplemente era para que sepáis El modo o el método En el que se hace Ya esto por ejemplo Yo podría haberlo hecho aquí Súper largo Pero tampoco queremos eso A ver Colocáis los Bueno no sé cómo se llama Voy a verlo un momentín A ver El repetidor de red de esto No me acordaba Lo colocáis Que esté mirando Lo que es Los palitos estos de aquí Que miren hacia donde queréis Que se active Bueno a ver Bueno a ver si lo coloco Ahora Ahora Y ahora Y como podéis ver Todo Está conectado entre sí Bien esto de aquí El repetidor de red de esto Sirve también Para otra cosa La cual Es Cuando a veces el red de esto Imaginaos que llega muy lejos No llega al todo Por ejemplo Si lo pusieras de aquí A lo mejor Este de aquí No se enciende Porque no hay suficiente energía El repetidor de red de esto Lo que hace también Es dar energía Así que también nos serviría Después Necesitaríamos una palanca Tal cual Y obviamente Si no sabéis Para qué sirve una palanca Es un problema Pero de todo modo Lo voy a explicar Sirve para Dar la energía O por así decirlo Un interruptor de una luz Tal cual Voy a hacer lo mismo Ahora aquí Hacemos exactamente igual 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Bueno, también deciros que Creo que ya he puesto Sí, ya lo he puesto Arriba a la derecha De la pantalla Estéis viendo como Un pequeño logo Casi invisible Que se ve de Que se ve muy poquito Ese logo invisible Que se ve muy poquito Si le pincháis Os redirecciona mi canal ¿Por qué lo he hecho? Porque lo de poner La etiqueta La anotación esa De que ponga Suscríbete Ya lo había un poco No sé Muy visto Entonces he preferido Buscarme aquí Las mañas Para poner Eso Sencillamente Bien, ahora voy a poner Repetidor de redstone Esto Eso lo he puesto Para aquellos que se quieran Suscribir a mi canal Si es que hay alguno Que no está suscrito También del vídeo Que supongo que sí Bien, esto lo podemos poner así Y queda Uy Y queda mejor Perdón Bueno, da igual No pasa nada Ahora tendríamos que colocar El repetidor de redstone Por aquí Más o menos Con Lo de siempre Mirando para allá Para que la energía Vaya para allá Y Para allá Bien, ahora si activamos Tal cual Sonaría Bueno, si os queda Ahí arriba Lo tocáis de nuevo Y ya está Ya estaría Y bueno Lo típico Like favoritos Me ayudáis Obviamente Suscribiros al canal Y bueno Comentar el vídeo Si os ha gustado Chau Chau